¡Oh, señor Choco! ¡Te ves fabuloso! ¡Veamos qué estamos sumergiendo! Pero primero consigue una carga de la mini máquina de Kelly. ¡Pero hey! ¡Ella tiene caramelos! ¿Dulces también? ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Puede ser pequeño, pero funcionará de maravilla! ¡Es el turno de tres! ¡Oh, chico! ¡Y dale el clavo! ¿Ahora qué? ¡Más caramelos, por supuesto! ¡Guau! ¡No más chocolate para Kels! Tracy le niego un chupuzón en su megafuente. ¡No hay problema! ¡Vamos a pescar! ¡No veo la correlación aquí, Kels! ¡Y vas! ¡Ah! ¡Kelly está en una misión secreta! ¡Bien hecho, amiga! ¡Ah, sí! Creo que podemos hacer esto funcionar. ¡Vamos otra vez! ¡Ajá! Tracy nota que algo no anda bien. Esto no volará con Rosita codiciosa. En su lugar, inserta un pez. Eh, ahora estamos realmente pescando, ¿eh? ¡Cogí una de la nada! ¡Kelly es un verdadero talento! ¡Oh, no! ¡Eso es una venganza! ¡Oh, por Dios! ¡Helado rosado suave y servidos! ¡Y mira el pastel arcoiris de Kelly! Ambas golosinas están pidiendo una cubierta de chocolate. ¡Oh, Dios! ¡Deliciosamente bueno! Tracy lo aprueba. ¡Esta cosa es lo máximo! ¡Kelly, vas tú! ¡Corta! ¡Justo así! ¡Perfecto! ¡Ahora estamos listos para sumergirnos! ¡Increíble! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Bolas de asombro! ¿Sabes qué es mejor que el helado y pastel? ¡Pastel de helado! Tracy, me asombras. ¡Qué increíble idea! ¡Decoremos también los lados! ¡Corta! ¡Ajá! ¡Así! ¡Dos mitades! ¡Sobre el pastel van! ¡Oh, wow! ¡Que sigan viniendo! ¡Casi terminan! ¿Ahora estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Sí, bebé! ¡Es hora de la ducha de chocolate! ¡Chicas, esto es increíble! ¡Apenas puedo esperar! ¡Piértalo! ¡Ah! ¡Hermoso trabajo, señoritas! ¡Esta es una obra maestra total! ¿Podemos finalmente comer? Yo diría que sí. ¡Disfruten! ¡Se lo merecen! ¡Abran, señoritas! ¿Una sola pieza para Julie? ¡Oh! ¡No es genial! Carrie tiene una bandeja entera para ella. ¡La suerte es inigualable! Especialmente ahora que tenemos toda una fuente de chocolate. ¡Oh, sí, chicas! ¡Es hora de sumergirse! ¿Qué rayos? ¿Puños de dulce? ¡Buia! ¡Eso seguramente tiene que ser lo más genial que he visto hoy! Julie, fricolito. ¿Quieres una mordida? ¡Oh, de ninguna manera! ¡Mira! ¡Una! ¿Cómo te atreves? ¡Plan B! ¡Estira! ¡Vamos! Carrie, tienes otra cosa por venir. ¡Julie lo hizo! ¡A la fuente va! ¡Oh, no! ¡No! ¡Choca explosión! ¿Julie? ¡Lo siento! ¡Auchy! ¿Qué es esto? ¿Una rebanada para Jessie? ¿Toda una torre de pasteles de chocolate para Mina? ¡Esta chica realmente está viviendo una buena vida! ¡Jessie, no tanto! ¡Oh, se me hace agua la boca! ¡Pobre Jess! ¡Pero bueno, este pan puede no estar tan mal! ¡Ella saca un disco! ¡Muy bien! ¡Agrego la capa de chocolate! ¡No es tan genial! ¡La chica rica Mina se burla de ella! ¡Qué grosera! ¡Sí! ¿Alguien dice que es apestoso? ¿Nadie? ¡Qué lástima! ¡Porque lo vamos a servir de todos modos! ¡Qué asco! ¡Que alguien me traiga un tapón de sal! ¡No tiene por qué ser tan deslumbrante como el de Mina! ¡Parece que Jessie es la única que enfrenta esta ola de dor! ¡Llévatela! ¿Precaución? ¡Tóxico! ¡Y él se fue! ¡Ja! ¡Ese olor! ¡Eso no pudo haber ido peor! ¡Ja! ¡Tacones arriba! ¿Un huevo de oro? ¡Qué asombroso es eso! ¡Y uno pequeño diminuto para Jess! ¡Como siempre! ¡Pero ella está tan agradecida! ¿A Mina? ¡Veamos ese huevo! ¡Oh, sí! ¿Un control remoto? ¡Ja! ¡Pulsa un botón! ¡Cualquier botón! ¡Un huevo de premio y una taza de chocolate perfecta! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Y otra vez! ¡No! ¡Esto debe ser obra de ese maldito control remoto! ¡Encendido y apagado! ¡Apagado y encendido! ¡Me estás volviendo loca! ¡Vamos! Jessy está a punto de perder sus canicas. ¡A Mina! ¡Alto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es suficiente! ¡Esto nos ayudará! ¿Un mini control remoto? ¿Qué botón? ¡Parece prometedor! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¡Convertiste nuestra fuente en cartón! ¡Oh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Cupcakes! ¡Tan arcoiris! ¡Tan delicioso! ¡Sumerge los tres! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Estoy en el cielo! ¡Kelly, anda tú! ¡Ew! ¡Cebollas! ¿De verdad? ¡Tienes que estar bromeándome! ¡Kelly no es fan! ¡Ese olor llena una habitación! ¡Buena suerte, soldado! ¡Ella muerde! ¡Gah! ¡Tan asqueroso! ¿Sabes qué más? ¡Tracy dice que no al darle un cupcake! ¡Ok! ¡Chasquido! ¡Kelly crea una fuente de un solo lado! ¡Tracy no puede sumergirse si lo intenta! ¡Y no! ¡No puedes usar mi lado! ¡A menos que podamos conseguir esos cupcakes! ¡Intercambio fabuloso! ¡Para Kelly! ¡Ahora puede Tracy sumergirse, por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡No fue magia! ¡Sólo una ilusión óptica de cartón! ¡Sí! ¡Eso significa que Tracy perdió sus cupcakes por nada! ¡Abran! ¡Piruletas! ¡Todo tipo de sabores diferentes también! ¡Qué dulce! ¡Sumergelas, chica! ¡Mmm! ¡Fantásticamente chocolatado! ¡Un combo perfecto! ¡Caramelos para Kelly también! ¡Arco iris deliciosos! ¡Tan genial! ¡Qué suerte tienes, niña! ¡Ábrelos! ¡Seguro que son chiquitos! ¡Serán perfectos con chocolate! Tracy moja su paleta sin problema. ¡Pan comido! ¡Kelly, por otro lado, bueno! ¡Compruébalo por ti mismo! ¡Es difícil trabajar con estas pequeñas cosas! ¡Especialmente con esas uñas locas! ¡Mmm! ¡Tenemos que encontrar otra forma, Kelly! Tracy se ríe al verla. ¡Lo tengo! ¡Kelly vierte los dulces en un tazón! ¿Y ahora qué? Con la ayuda de estas uñas súper dulces... ¡Kelly pega sus skittles! ¡Así! ¡Casi! ¡Uñas de caramelo! ¡Fantástico! ¿Quieres saber la mejor parte? ¡También son fáciles de mojar! ¡Kelly, eres una genia! ¡Disfruta! ¡Te has ganado hasta el último bocado aquí! Tracy está celosa. Ella toma una pequeña paleta. ¡Ajá! ¡Kelly, mira! Entonces, ese palo pegado a la paleta es por nada, Tracy. Y Kelly anota. ¿Ven aquí tú? ¡Divertidísimo! ¡Sí! Eso estaba destinado a suceder. ¡Lo siento, Tracy! ¡Pero qué desastre! ¡Puente de chocolate, bebé! ¡Y galletas para Jess! ¿Y ramen para la señorita Mel? No creo que el sabor de los fideos con queso y el chocolate vayan juntos. Intentémoslo de todas formas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, gracias! No podría ser Jess. Ella tiene la golosina más deliciosa de todas. ¡Así es! ¿A quién no le encantan las galletas de chocolate? ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Devorando, devorando! Mel, ¿qué vas a hacer en el mundo? ¡Piensa, piensa! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! Se vuelve a sumergir. Pero esta vez con más entusiasmo. Porque tiene una idea brillante. ¡Sigan viendo! ¡Esto realmente les dejará boquiabiertos! ¡Ja, ja, ja! Filas sobre filas de chocolate. ¡Añade tus esquiros! ¡Oh, tan colorido! ¿Ahora qué? Le mostramos a Jess lo que está pasando. ¡Ella no se da cuenta que son fideos ramen! ¡Ella va a ser su propio regalo para cambiar con Melanie por su barra de chocolate estelar! ¡Aplasta esas galletas! ¡Agrégale leche! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Ahora mezcla, mezcla, mezcla! ¡Esto valdrá la pena totalmente! ¡Es hora de hornear nuestros Jums! ¡Y obtendrás un delicioso pastel! ¡Cúbrelo de chocolate! ¡Ahora necesitaremos algo de decoración, ¿verdad, Jess? ¡Sí, sí! ¡Chica! ¡Esto es adorable! ¡Más un moño! ¡Oh, Jess! ¡Será mejor que te guardes esto para ti! ¡Es demasiado delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¿Ah? ¡Uh! ¿Piensas lo que yo pienso? ¡Intercambio! ¡El cambio más injusto de la historia de la humanidad! ¡Jess pronto lo descubrirá! ¡Mmm! ¿Qué rayos? ¡Ah! Bueno, no creo que tenga mucho que decir excepto porque... ¡Pobre alma! ¡Oh! ¡No guarden rencores! ¿Qué hay ahí? ¡Abran pegajosas gomitas y dulces! ¡Qué increíble! ¡Lo siento, Jess! ¡Me tiene todos los buenos! ¡Disfruta, señorita! ¡Mmm, nom, nom! ¡Buen trato! ¡Muy bien! ¡Cuidemos a estos osos! Creo que son bastante lindos, ¿eh? Pero seguro que son pequeños. ¡Use esa cabeza! ¿Idea? ¡Una tina! Estoy tan confundida. Supongo que lo sabremos pronto. ¡Haz lo tuyo, Jessy! ¡Ja, ja, ja! Ahora, vierte. ¡Glac, glac, glac, glac! ¡Y ahí lo tienes! ¿Mamá oso? ¡Yes! ¡Eres una genia! ¡Y ese peluche se ve delicioso! Ahora disfruta de tu creación efervescente. ¿Mel? Ella sugiere poner sus dulces en la bañera. Creo que sí. ¡Oh, sí! ¡Teddy tiene un día de spa como nunca antes! Oye, ¿dónde puedo inscribirme para ese tratamiento? ¡Tan increíble, señoritas! ¡Tienes un buen osito! ¡Tú eres, tú eres! ¡Oh, idea! ¿Una bomba de baño? ¡Espera! ¡No! Muy bien, Melanie. ¡Hola, hola, delicias de helado! ¿Rina tiene hielo puro? ¿Qué pasa, Rose? ¡Así es! ¡Qué helado está completo sin cubiertas! Amina tiene una idea. Tomemos esta tina dorada de helado y vierte las coberturas. ¡Oh, eso se ve muy bien! ¡Disfruta, princesa! ¡Ah! Ahora, ¿qué hacemos con Rina? Mmm, ok. Ella decide derretir su hielo. ¡Interesante estrategia! Y ahora... ¡Wush! ¿Quién? ¡Amina! ¿Por qué harías eso? Y ahora, ¿qué se produzca la batalla de los guardias? ¡Oh, cielos! Rina, tú solo has incriminado a esta chica rica y... ¡Empezaste en lo que sea que esto es! ¡Genia! ¿Qué? Entonces, ¿quién se supone que atrapa a quién? ¡Rina! ¡Cierto! ¡Espera! ¡Ahora hablemos de golosinas! ¡Abran! ¡Wow! ¡Una torre de cupcakes! Por supuesto, las otras opciones tampoco son tan malas. ¡Espera un segundo! ¿Ustedes también vieron eso? ¡Tres opciones! ¡Manos o sin manos! ¡Amina tiene dos manos para usar! ¡Genial! ¡Para Rose, una y reina ninguna! ¡Supongo que esto es bueno si tus golosinas son tan pequeñas! ¡Esto es mucho más difícil de lo que pensaba! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Upsi! Rose tiene la idea correcta. ¡Tengo que mantener limpio ese hermoso cabello! ¡Ok, Amina! ¡Enséñales cómo se hace! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Gracias por iluminarnos, Mina! ¡Ah, eso es! ¡Mucho antes! ¡Espera un segundo! ¡Riquita tiene otra idea! ¡Es hora de hacer malteada de cupcake! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi lista! ¡Todo lo que queda por hacer es hervir a este bebé con crema batida! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Y chispas! ¡Oh! ¡Esta es la malteada de caramelo más deliciosa que he visto en mi vida! ¡Maravilloso! ¡Y por si fuera poco! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡El tiempo ya casi se acaba! ¡Señoritas, tenemos que darnos prisa! ¡Ok! ¡Rina te escuchó fuerte y claro! ¿Estás lista para esto? ¡Parece que ella fue la primera en limpiar su plato! ¡Increíble! ¡Y su premio es impresionante! Supongo que esa pegajosidad era una ventaja después de todo. ¿No está mal? ¡No está nada mal! ¡Ah! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Wow! ¿Frutas? ¿Dulces? ¿Verduras? ¡Qué fuente tan extraña! Seguro que sé lo que no quiero mojar. Pero la elección depende de las cartas. Tracy recibe fresas. ¡Eso es muy bueno! Fresas cubiertas de chocolate. ¡Un clásico! ¡Eso es seguro! ¡Es casi al turno de Kelly! ¿Brock? ¡Me estás tomando el pelo! ¡Oh! ¡Está bien entonces! ¡Sumérgelo! ¡Gah! ¡Lo puedo ver esta parte! Pero los seguidores de Tracy en TikTok seguro que lo harán. ¡Vamos! ¡Qué desagradable! ¡Idea! Kelly obtiene un letrero de iPhone y lo mete en la pila de Tracy. ¡Vamos! ¡Tu turno, Tracy! ¡Oh, no! ¡Un desafío es un desafío! Tracy debe mojar su teléfono. ¡Y con suerte deshacerse de ese incidente de Kelly Brock! ¡Ay, hombre! ¡Salsa de chocolate caliente por todo el teléfono! ¡No es un buen pronóstico! ¡Está arruinado! ¡Bien hecho, Kers! ¡La evidencia está destruida! ¡Esa paleta sabe tan bien cuando no se las me reír de internet! ¿Están listas las dos? ¡Hagámoslo! ¡Una fuente de chocolate! ¡Uy, bebé! ¡Tan delicioso! ¡Vamos, ustedes dos! ¡Sé que quieren mojar esos dulces! ¡Oh, chico! ¡Sí, sí! ¡No antes de una pequeña prueba de sabor! ¡Tan bueno, tan bueno! ¡Mmm! ¡Lo tengo! Betty saca una taza. Ahora para llenarlo de crujiente. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Casi ahí! ¿Ahora qué? ¡Ella saca una copa crujiente de cereal gigante! ¿Cómo hiciste eso? Ahora sumérgelo. ¡Oh, Betty! ¡Eres una genia! ¿Beber chocolate de una taza de cereal de arcoiris? ¡La vida podría ser un sueño! Ok, Kers, hagámoslo. ¡Ella lanza sus palomitas! ¡Y luego llena ese tazón! ¡Asegúrate de que toque las cuatro esquinas! Ok, creo que está listo. ¡Actúa rápido antes de que vuelvan a bajar las palomitas de maíz! ¡Muy bien! ¡Se ve muy bien! ¡Ahora saca el chocolate! ¡Listos! ¡Mi clima favorito! ¡Lluvia de palomitas de maíz dulce! ¡Uh! ¡Tan genial! ¡Disfruta dulce, Hailey! ¡Eso se ve increíblemente increíble! ¡Ah! ¡Eso es un 10 de 10! ¡Betty! ¡Vas a querer ver esto! ¡Oye, reina crujiente! ¡Mira la fuente! ¡Oh, no! ¡Todo el chocolate! ¡Se fue! ¡Miren esas bandejas! ¡Macarrones! ¡La golosina más dulce que existe! ¡Qué genial! ¡Pero no sin rociar algunas gemas preciosas! Bueno, no es como si esas cosas estuvieran hechas de oro ni nada por el estilo. ¡Oh, ser una chica rica! ¿Jules? ¿Con qué decorarás tú? ¡Oh! ¡Salsa de chocolate! ¡Seguro que nunca te equivocarás con eso! ¡Ponlo ahí! ¡Agradable y abundante! ¡Increíble! ¡Esa explosión de sabor está fuera de este mundo! ¡Lista para más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Deja que llueva! ¡Eso es mucho oro! ¡Dios mío, señorita! Julie, ¿quieres probar un lanzamiento? ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Paraguas arriba! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Lluvia de chocolate! ¡No es exactamente un sueño hecho realidad! ¡Ja! ¡Santos cielos! ¡Fuente de chocolate! ¡Increíble! ¿Qué? Amina, esos pasteles se ven perfectamente deliciosos. Date un chapuzón. Y ahora, un mordisco. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Key tiene una simple gomita! Apenas es algo. Pero aún así, dulces son dulces. ¡Ahora, sopla! ¡Wow! ¡Tan genial! ¿Quieres un disfraz de caramelo, Mina? ¡Oh, tú sabes que sí! ¡Ja! ¡Miren esto, todos! ¡Dios mío! ¡Pareces una princesa, Poppin! ¡Ahora, sobre esos pasteles! ¡Kate, lo hiciste muy bien, niña! ¡Ahora disfruta de los premios! ¡Amina, mira! ¡Oh, no, no, no lo hizo! ¡Se acerca la princesa de los globos! ¡Haz algo! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Ups! ¡El alfiler está haciendo estallar el hermoso vestido de Mina! ¡Y todo lo que queda es el desastre más pegajoso del mundo! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Caramelo agridulce y gelatina de miel! ¡Qué genial! ¡Mel está lista para la explosión de sabor! ¡Tan pegajoso! ¡Hey, Jess! ¿Cómo están tus paletas ácidas? ¡Oh, son tan sabrosas como pueden ser! ¡Wow! ¡Idea! ¡Ella se pone Pops en todos los dedos! ¡Wow! ¿Qué pediste en el salón de manicure? ¡Ambas chicas están pasando el mejor de los días! ¡Bú! ¡Te tengo! ¡Y eso no es todo! ¡Jess saca un tazón de tela! ¡Sumerge tus paletas! ¡Tan delicioso! ¡Tan chocolatoso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mel también tiene un plan! ¿Una botella gigante? ¿Qué? ¡Oh! ¡Adelante las jaleas! ¡Estamos haciendo una botella grande de arco iris! ¡Mira! ¡Ese sabor tiene que estar fuera de este mundo! ¡Pruébalo! Pero necesitarán muchísimos músculos para apretarlos. ¡Jess! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Ahora de dónde diablos sacas algo así! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Oh, Mel! ¡Jess! ¡Tú y tus manos! ¡Aquí vamos! ¡Rosas para Mary! ¡Y para Leila! ¡Un ramo gigante de caramelos! ¡Dios mío! ¡La vida podría ser un sueño! ¡Estos bebés se pueden sumergir perfectamente! ¡Chocolate con chocolate! ¡Un clásico para ir! ¡Oh, sí! ¡Dale un mordisco y saborea ese sabor! ¡Es el turno de Mary! ¡Seguramente espero no estés pensando en comer plantas! ¿Con espinas? Bueno, quizás... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate atrás, abeja zumbadora! ¡Avejas! ¡Sálvenme! ¡Chicas! ¡Detrás de ustedes! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¡Para ti! ¡Qué generoso de tu parte, Mary! ¡Pobre, pobre, Lails! ¡No te ves muy sexy! ¡Guau! Piña de chocolate y... ¿Me? ¿Una sandía de verdad? ¡Caramba, eso es brutal! Al menos Jess lo tiene bien. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué súper ultra delicioso! ¡Dale un mordisco! ¡No lastimarás a nadie! ¡Tan bueno! ¡Tan chocolatoso! ¡Ella desarma todo! ¡Nom, nom, nom! Jess está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo. Mel, por otro lado, ha visto días mejores. ¡Idea! ¿Qué? Mel, ¿qué estás haciendo? ¡Mmm! Jess, mira. ¡Un caramelo de chocolate gigante! ¡Oh, oh! Creo que sé a dónde va esto. Mel ofrece un intercambio. Y, por supuesto, Jess daría cualquier cosa por ese regalo gigante. ¡Ay, hombre! Mel, ¿realmente disfrazaste esa sandía? ¿Lista para eso? ¡Chop! Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mis dientes! ¡Oh, Dios mío! Mel, ¿planeas cubrir los honorarios del dentista? ¡Yes! ¿Estás... ¿Estás bien? Ajá. Y... ¡Gracias por la sandía! Fuente y... ¡Dulces! ¿Los de Amina están envueltos en oro puro? ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! Deberíamos empezar a sumergirnos. No antes de que Amina agregue oro a la fuente. ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! Yo diría. ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce, pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jessie apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista, pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Ten! Bueno, misterio resuelto. ¿Lo siento, viejo amigo? ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos, riquita! ¡Bocadillos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Por Dios! Esto no es una casa de dulces. ¡Es un castillo de dulces! ¿Nada para Jess? Amina está a punto de pasar el mejor momento de su vida. ¿Envoltorios? ¡Estás bromeando! Amina atraviesa su torre y no contarte. ¡Y cubre a Jessy de basura! ¡Lo tengo! Jessy ha cosido su propia ropa desde que era pequeña. ¡Y hoy esa habilidad es útil de la manera más extraña! ¡Mirad! ¡He aquí la magnífica creación de dulces! ¡Chica! ¡Es impecable! ¡Todo el mundo va a estar celoso! ¡Y aquí viene tu caballero de brillante armadura! ¡No está aquí por Mina! ¡Está aquí por nuestra princesa de dulces! ¡Lo siento, amiga! ¡Pero tienes que admitir que la vestimenta es imposible de resistir! ¡Pasteles de arcoiris! ¡Y no se preocupen, chicas! ¡Decoraremos! ¡Fuente de chocolate! ¡Guau, guau! ¿Qué están pensando, señoritas? ¡Ella solo va a comprar algunas golosinas! ¡Mega malvaviscos! ¿Qué va a ser? ¡Lo sumerge en chocolate! ¡Estas serán las decoraciones de pastel más geniales del mundo! ¡Uh, bebé! ¡Tenemos esto! ¡Mmm! ¡Guauza! ¡Sigan viniendo! ¡Cuántos más mejor! Bueno, eso es lo que siempre digo. ¡Uh, sí! ¡Fantástico! ¡Apílalos! ¡Rina! ¡Ella no tiene dinero! ¡Su única opción es comer con los dedos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Rina saca algunas salsas súper duper picantes! Y ahora esperamos a que Amina esté lista para la segunda capa. ¡Aquí viene, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella realmente va por ese chapuzón! ¡Y... ¡Despega! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Oye, mira! Amina... No sé cómo escupes una obra maestra, pero... ¡Acabas de convertir a Rina en una chica rica! ¡Oh, por Dios! ¡Hazlo! ¡Ahora ahí hay un pastel! ¡Hermoso! ¡Será mejor que planees compartir eso con la artista y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un hermoso pastel hecho de oro versus esta abominación! ¡Eso es tan poco genial! ¡Una rebanada del pastel de Leila te endeudará por siempre! ¡En serio! ¿Y es un arcoíris en el interior? ¡Cubierto de chocolate! ¡Me estoy derritiendo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora volvamos con Mary y su pastel de verduras! ¡Ew! ¡A lo bruto! ¡Ah! ¡Ah! Quizás... ¡El chocolate ayudaría! ¡Bah! Ok, persigamos este horrible sabor con delicioso chocolate. ¡Bien hecho! ¡Mmm! ¡Mary comienza a cubrir su pastel! ¡Sigue viniendo! ¡No quiero ver verduras por aquí, niña! ¡Se ve bien! ¡Como increíblemente bueno! ¡Leila también lo cree! ¡Ella quiere un intercambio! ¡Sin saber de qué se trata realmente el pastel de Mary! ¡A menos alguien está feliz! ¡Oh, cielos! ¡Leila está lista para esto! ¡Un gran bocado de brócoli es todo lo que necesitas! ¡Oh, no! ¡No! ¡Te la han jugado, chica! ¡Mary! ¡Bien hecho! ¡Qué rayos! ¿Juego de té chapado en oro? ¡No me digas el precio! ¡Podría desmayarme! ¡Nada especial para Mary! ¡Como siempre! ¡Pero bueno! ¡Tiene chocolate! ¡Y eso es todo lo que necesitamos! ¡Agrego un barbabisco! ¡A Leila le gusta cómo suena eso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Genio! ¡Aquí para conceder todos tus deseos! ¡Ahora realmente no quiero saber el precio! ¡Leila pide dulces, dulces golosinas! ¡Ok! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Gracias, genio! ¡Oh, santos cielos! ¡Vamos a comer! ¿Dónde está el genio de Mare? ¡Él está aquí! ¡Pero no muy feliz de que Mary lo cubriera de chocolate! ¡Chica! ¡Ella empieza a enumerar sus sueños más salvajes! ¡Sí, claro! ¡Sigue soñando! ¡Pero aquí puedo hacer una cosa! ¿Envoltorios de caramelos? ¡Muchas gracias, señor Magia! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! ¡Nos vemos la próxima en nuestro programa! ¡Mientras tanto, asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita! ¡Nuevos videos salen todo el tiempo! ¡Y no querrás perder el ritmo! ¿Ok? ¡Bye!